¡Suscríbete! Hola, soy Lucas, me dicen Cacá, tengo 16 años y soy bailarín y cológrafo de los Wachiturros. Me llamo Brian, me dicen Coqui, tengo 16 años y bailo para los Wachiturros. Me llamo Emanuel, me dicen Memo, tengo 21 años y soy el DJ de los Wachiturros. Estoy terminando la escuela y antes de ser Wachiturros andaba en bici y era skater. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!